Buenas a todos chicos y chicas y hoy voy a jugar una nueva serie bueno no es una nueva serie, bueno si es una nueva serie pero es el mismo juego que jugué en 2015 en ese entonces pero por qué hago otra vez esta serie pues porque me gusta el juego y segundo porque no me gustó como salió la serie por eso voy a elegir a Kevin, voy a ir a poner normal y lo voy a conseguir un juego lanzado en 2003 bueno era famoso en ese entonces bueno ok es un buen intro la verdad vamos a dar esta arma le voy a dar a no amor que no a Cindy vamos cindy cindy toma gracias cindy marc cindy 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 no? porque no? que vas a ir igualmente bueno no cojo los papeles porque me suele pagar ya los cogí los papeles no lo hagan yo no me sabía lo que debería hacer cindy 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 no? porque no lo sé lo que debería hacer Vale, los zombies salen, ok, ha entrado en el bar, vale, ahora sí, adiós Cindy. ¿Qué? ¿Por qué? El zombie estaba allá. ¿Cómo ha podido aparecer aquí? Vale. Vale, muy bien. A ver, cojo la llave, la pongo aquí, ok. Un buen juego, la verdad, un juego muy entretenido. Vale, muy bien. Hemos abrido al mismo tiempo la puerta. Fantástico. Si el sonido es demasiado en el vídeo, intentaré bajar el sonido del juego. Porque estoy viendo aquí en el editor que... que el sonido es demasiado. Pa' tuve. Bueno. Bien. Licorería. Me gusta tanto este juego que... que pongo al fondo de la pantalla. Eso entonces era... un excelente juego. ¿Qué? ¿Cindy está aquí? He quedado... he quedado con los zombies. ¡Vamos! ¡Buenos! ¡No! ¡Buenos! En ese juego puedes... bueno, llamar... decir... yes... ¿Cómo era? ¡No! No. No, aquí no. Eso, es yes, es algo bien. 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 Ok, ok. Bien. Azo, teatro. Tendrían la azo, teatro. Eh, por favor, mata al parado. Sí. Go ahora. No, no. 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 Si. Creo que no es nada de interesante. Vale, ahora tengo una bala. Fantástico. Y si, si tengo ganas de salvo el Fae-Dos también. Si, tengo tiempo. Eh, si... Si, me apetece. ¡Oh, Dios mío! ¡Me ayuda a alguien! Lo haré, creo que cinco partes. Cinco partes. Cada... Cinco, cinco, diez. Antiguamente, en 2015, hacía como... ¿Qué? 27 partes. En Fall 1 y Fall 2. Una locura. Ahora no, ahora haré todo, todo entero. En plan, todo el juego entero. La misión entera. Bueno, es que un capito durará... A saber. Ocho minutos, bueno. Ahora mismo, aquí me pone ocho minutos. De grabación. Ahora necesito un azul. No, no. Ya he gastado mi última bala. Fantástico. Obviamente que es mejor el Fall 2 que el Fall 1. No. 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 bloqueado los combos. Ya está, ya no puede pasar. Bueno, es inútil, no puedes pegar. Es imposible, inútil. Para el siguiente nivel, voy a coger seguramente Jorge, Jorge, Jorge o David. David seguramente lo voy a coger en la misión infierno. En la misión, hay cinco misiones. Hay el bar es este, autobreak epidemia, el segundo es bajo cero, el tercero es colmena, el cuarto infierno y sin que hora de verdad. Si, hora de verdad. No, fin del camino. No, fin del camino y Fai 2. Bueno, yo sé que todos los David no son así. Hay David Filetoya o otros no más. Bueno, eso es otro favorito. Vamos a poner fotos. La verdad es que ya no puedes pasarlo. Ya no puedes ir aquí. No, necesito volver. Ya no puedes. Con mi patada se han vuelto en el tomo. Pero también la mapa, no. La mapa. Que a veces será útil, pero a veces no. Como este. Frente al bar J.C. Ya vamos. Cargando. Cargando. Bueno, aquí hay un spray con el hierbo azul y verde. Ya si lo utilizo, está de completo. Quien quede. Un top. Ok. Muy bien. Obviamente que en estos juegos nunca soy serio. La... Nunca soy serio. Nunca me tomo sed en serio. Bueno, el D-M. Bueno, pues también. En el cuadrado puedo... Eh... Habrá, ¿no? Lo hago comer. Pues también en el cuadrado puedo... ¡Suscríbete! Creo que un capito puede durar 22 minutos. 18 a 22 minutos. ¡Mierda! Ya está. Pero creo que el zombie me va a tapar. Igualmente. Me va a tapar. Me va a moldear. Bueno, moldear no, pero me ha atacado. Vuelvo a hacer esta serie porque la última vez que he hecho la serie en 2015 no me gustó muchísimo como salió. Y eso me enteró en 2016. He dicho, mira que mierda de serie he hecho hace un año. Como lo estoy diciendo ahora, estaba diciendo. Pero espero hasta 2015. Tres años después de TV. ¡Vamos! 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 ¡Ya! Depende de como lo dice también. Puedes también decir... ¡Puedes también decir... ¡Ayuda! 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 ¡Dale! ¡Gracias! ¡Tu timing es malo! ¡Puedes decir! ¡Puedes decir! ¡Puedes decir! ¡Sí! ¡Mira! ¡Mira! Una curiosidad es que si aprietas el L2 y mueves el joystick a la izquierda, no a la derecha, no hará nada. ¿Por qué? Porque eso solo es la punción multijugador cuando hay cuatro jugadores. Porque hay uno... Hay uno... Hay uno... Dos... Y... No puedo. ¿Por qué? Pues porque... Es solo para multijugador. ¿Qué es multijugador? Eh... Si tengo tiempo, un día lo jugaré. Haré un video también multijugador. Cuando acabo la serie. Hago un especial multijugador. Y jugaré... Una misión así. Eh... Solo uno haré. Eh... Bueno... Y cuando acabo la serie, voy a hacer dos listas de revoluciones. Uno de... De este, el Fall 1 y el otro Fall 2. ¿Vale? Por eso tendréis... Dos listas de revoluciones. La carretera es demasiado peligrosa. Estamos tomando la carretera. Ok. Mira, 16 minutos. Bueno, aquí... Ures... Eh... Aquí hay dos finales, si no me equivoco. Dos finales. Eh... Bueno... Puedo curarme... Bueno... Puedo curarme... Lo curo hacer la madre... Para gastarlo... Si, no soy tan cooperativo... Eh... Cojo todo... Ok. Voy a dar esto a... Marco. Eh... Ok. Voy a dar esto a... Marco. Creo que nunca haré un Red Dead Redemption 1. En mi... En mi canal. Pero si... Si tengo tiempo... Y si me apetece... Hago el... El Red Dead Redemption 2. Ese noviembre para PC. Si tengo tiempo. Pero si... Si me apetece... Vale. Si me apetece... Lo hago. Y si tengo tiempo también. Pero casi siempre que tengo tiempo. Casi siempre. Pero no siempre. Vale. Que se deje claro. Vale. Aquí... Marco se va. Está programado. Que sigue... 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 El camino. Para determinar... Bueno... La persona que... Que... Creo... La guía. También si no me equivoco. Hay un modo. Para poder... Pasar... La carga... Más rápida. Tendrá... Pasar más rápido. Mierda. Casi... Me agarra. Casi... Me agarra. Me agarra. Casi... Casi... Por las espaldas. Me agarra dos balas. Lo gasto para él. Y... Bueno... Aunque llega hasta para él. Vale. Lo voy a recargar. Voy a coger... Este... Bueno... Estoy normal. No tengo que exagerarlo. No estoy en... En... Difícil. Ni en muy difícil. Y... Ya está. Ya está. Mira. 19 minutos. He tardado. Te lo dije. 18... 19 minutos. Ojo. Es normal. Y he sido rápido. La verdad. Porque no he leído ningún... Ni un... Documento estos. Para leerlo. Bueno. Aquí pone... Que tengo... 2574 puntos. Eh... Creo que... Depende de la dificultad. Te da más puntos o menos. Y también depende de las acciones que haces. Por ejemplo. Si yo... Eh... Empujaría... El... 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 De las ladr hết. Lo que es. Que estaba en el principio del juego. Para bloquear... a los... Los zombies. Tardan más... Ganaría más puntos. Creo que ganaría otros... 300 puntos. O 400. Y hay dos barriles en empujar Porque Capcom le gusta anotar En final de cada nivel, cada capitulo Por ejemplo Resident Evil 2, Resident Evil Autobreak Resident Evil Operation Raccoon City Y bueno, eso es todo Adiós, suscríbete, puntúe, comente, comporte, comente Y adiós